¿Qué pasa perro? Ah, estaba aquí, aquí en la casa. Estaban buenas las pizzas, wean. Estaban buenas, wean. Buena man. Oye, ¿qué eres, wean? ¿Qué vamos a hacer, cabros? Se acaban las pizzas. Sí, wean. Falta algo bueno. No quedan minas. Como magia, como magia vamos a hacer, wean. Falta algo, 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 una wea, una wea así va a querer su magia. ¡Ay, no! ¿Quieren ver un poco de magia? Ya, ya. Por favor. Mira, hacen dos. Ahora mírame. ¿Por qué se está comiendo? ¡Ay, no! Yo desapareceré, yo desapareceré. ¿Me ves acá? Yo me iré. Medida. Y el mago, Julio. El mago. El mago. ¿Dónde está el miliard? ¿Dónde está el mago? El mago. ¿Dónde está el margo? Frage. ¿ºDónde está el mago? ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? ¿Lo hizo otra vez? el mago no es el mago no no me están dando miedo por favor ala el mago